¡Muy buenas gente! ¿Cómo va? Bienvenidos al canal y voy a traer una pequeña reflexión sobre algo que está pasando hace poco y es que la gente se está quejando del Hitman Tris o el Trilogy a 60 dolaritos y bueno, lo van a ver seguramente en pantalla, no solamente 60 dólares sino que en Argentina está como 4 o 5 lucas, una locura La verdad es que vengo a traer esta pequeña reflexión o comentario sin fanboyismos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que es extremadamente fanática de Steam, cuando uno por ahí toca o escarba estos sentimientos sale lo peor o aflora lo peor de cada uno. Me parece que en Steam se están, por así decirlo, como decimos en Argentina zarpando o se están abusando de los precios, en general, no sé, en mercado de ustedes, me encantaría que me lo dejen en los comentarios a ver qué hay en sus propios mercados, pero acá Steam está inflando todos los precios Este video me salió de casualidad porque lo vengo observando en varios títulos, pasó con No Man's Sky pasó por ahora también con Battlefield 2042, entiendo que son títulos que son caros o que han cambiado de precios, porque obviamente en el caso de Battlefield está la gente de Electronic Arts pero con el caso de No Man's Sky, más allá de que era un juego todavía en Early Access, que no lo decía pero sí, cuando salió una expansión definitiva, cambió completamente el precio de hecho también pasó con GTFO, que cambió de distribuidor, si no mal recuerdo y en el medio cambiaron el precio. Hay ciertos cambios de precios tenemos, obviamente voy a aclarar, tenemos cosas locas como lo que pasó con Horizon que estaba a 500 pesos, pero fue un error de alguien que estaba ese día, llegó amanecido y pinchó mal el precio para Steam. Pero como decía, hay tendencia a cambiar completamente los precios sumado de que nos cobran el impuesto, directamente podrían hacer como Epic de dolarizarlo y poner un precio dolarizado diferente, o mejor aún como hace Ubisoft o el Uplay, que de hecho Uplay te deja pagar con tarjeta de débito cosa que no vi en Steam, de hecho no creo, no me dejó, nunca me tomó la tarjeta de débito en mi caso, pero Uplay sí, entiendo y muchos van a decir que el sistema de transacciones el BOA compra es una basura absoluta, pero más que mal, después de tanta vida y vuelta uno puede pagar el Ghost Recon a 300 pesos, prácticamente inexistente. Pero volviendo a lo que decía, hay que ir mirando otras tiendas con buen ojo y digo por qué, porque Steam obviamente ya se volvió Monopolio, muchos se reían jaja Monopolio me decían por lo de Microsoft, que después voy a hacer un video al respecto pero hay que tener cuidado porque ya Steam prácticamente englobó muchísimo y obviamente al tener el control prácticamente del mercado, por ahí me lo ven a discutir o no, no hay problema, siempre que hay un respeto, no hay drama, como domina en el mercado obviamente está poniendo el precio que quiere, ya dejó de ser la Steam de anterior donde comprábamos 10, 15 juegos prácticamente de lanzamiento, por lanzamiento 3 o 4 meses de lanzamiento y comprábamos un paquete con muchísimos juegos o comprábamos un pack de 4 juegos donde regalaban 1 o 2, dejó de ser así obviamente uno se va dando cuenta de esa tendencia por eso, desde mi punto de opinión es, viva Epic, viva otras tiendas ¿por qué? porque más que mal, otras tiendas ayudan a bajar el precio a competir ¿y por qué digo esto? Hitman 3, que ahora está a 60 dólares y obligó a Epic o por lo menos hubo un cambio ahí, que obviamente esa información no la tenemos en Epic, de estar de 5, estuvo entre 5 y 10 dólares, pasó a estar también 60 dólares es decir, Hitman 3 es incomparable en cualquiera de las dos tiendas por eso recomendaría que si tienen Game Pass, lo jueguen ahí es más, creo que en Game Pass está más barato lo mismo pasó hace un tiempo con lo que sería el juego de Ascent que en Game Pass estaba más barato y en Steam no más allá de que decían que era porque tenía Ray Tracing se reparó el Ray Tracing en The Ascent en Game Pass y sigue estando barato entonces, como decía, no se enfrasquen o no se, por así decirlo, sean tan fanboy de una tienda porque al fin y al cabo, el dinero es de ustedes y ustedes son los que mandan con el dinero por ende, tienen derecho a comprar donde mejor les quede y donde más barato sea muchos van a decir, oh, pero vendo cromos, oh, pero caja de... eso quedará en cada uno yo, mi opinión personal es velar por que el juego me salga, entre comillas, más económico, barato o como decía, gente, no se dejen embaucar, por así decirlo busquen alternativas busquen alternativas, si me dicen lugares de case espero que sean de case, obviamente, originales y no lugares grises como Kenwin y traten de buscar lo mejor o el mejor precio creo yo que para mí, en cualquier momento, es cualquier tienda, no tengo ninguna preferida pero al poco tiempo, Steam va a quedar solamente para comprar indies de la talla Icarus de la talla Radio Ornod o de la talla de Valheim pero para AAA hay que ir mirando en otras tiendas espero que te haya gustado el video, si llegaste hasta acá, muchas gracias me encantaría ver tus comentarios y nos vemos a la próxima si llegaste hasta acá y te gustó el contenido recuerden que tienen por allá la suscripción y por arriba otro video del canal muchas gracias y nos vemos a la próxima chau chau